Es una pena que los turistas vienen a la tierra del merengue, vienen a buscar nuestra música y no la encuentran por parte alguna, porque se acabaron los lugares donde anteriormente tú tenías la posibilidad de encontrar una orquesta un lunes, martes, diez o nueve. Ese safari disco, que era diario. Los cientos emblemáticos que hubo anteriormente, y la música bailable en cualquier esquina, en cualquier lugar. Hasta los pericos ripiaban desaparecidos del malecón. Que eran una expresión de nuestra música a nivel popular y urbano. Ya tú no encuentras un perico ripiado, que antes uno quería armar una fiesta de improviso, y te iba al malecón, te llevaba un perico ripiado para tu casa y armaba una fiesta. Ya eso tú no lo ves.